Bueno, muy buenos días. Soy Marcela More, Jefe Distrital de Educación de Ramallo. Y la verdad que muy contenta de integrar la reunión de hoy para conformar el Consejo Local Asesor, ya que nosotros estamos en una zona donde la educación y el desarrollo referido a lo rural y a todo lo que tenga que ver con lo agrario es fundamental. Así que bueno, las mayores expectativas para esta reunión. Gracias.